Matemáticas y estadística para inteligencia artificial. Descubre los fundamentos matemáticos para aplicar técnicas de inteligencia artificial. Domina conceptos de álgebra, cálculo, estadística y probabilidad. Conoce su aplicación en inteligencia artificial a través de algoritmos de optimización o regresión lineal y ponlo todo en práctica con Python y conjuntos de datos reales. Comienza ya el curso en Open Webinars. ¡Gracias!